ok sé que más de uno se está preguntando qué fue lo que pasó con los jóvenes titanes creo que fue mi error no subir ese cómic pero bueno les haré un pequeño resumen porque es importante para lo que estamos por ver esto que veremos ocurre en el anual número 3 aunque la historia pasa al mismo tiempo que el año 1 precisamente en el momento que explotó la bomba bar y con él se encontraban teniendo una carrera la cual iba ganando kit flash en ese momento la bomba de metrópolis explotó y bar murió por el impacto de ésta el chico bestia estaba con super boy quien trató de protegerlo pero murió al igual que bar más adelante superman mató al joker y super boy fue con él para tener una discusión puesto que no estaba de acuerdo con estos actos no importa lo que hubiese hecho el joker no tenía por qué haberlo matado ellos no hacen eso las cosas se complicaron más cuando superman inició con el régimen super boy sabía que tenía que detener esto a lo lejos wonder girl alertó a los jóvenes titanes no podían dejar hacerlo esto solo la intención de super boy no era otra más que encontrar el proyector de la zona fantasma para encerrar a superman lo malo está en que superman ya lo tenía en sus manos clark no quería lastimar a con él pero nadie iba a evitar que esta tierra tuviese otro joker ni siquiera él una batalla se libró y super boy y wonder girl intentaron hacerle frente pero nada pudieron hacer y superman los estaba derrotando fácilmente el resto de los jóvenes titanes también llegó a la fortaleza de la soledad para enfrentarse en contra de superman no importa lo que suceda ellos creen que super boy está haciendo lo correcto y lo van a apoyar parecía que entre super boy star fire y wonder girl podrían acabar con su oponente e incluso superman estaba siendo derrotado y lo hacían parecer algo fácil el red robin fue por el proyector de la zona fantasma pero no pudo levantarlo superman le dice que es porque la etapa de seguridad pesa toneladas al final de cuentas superman aprovechó estas distracciones para acabar con los titanes clark le dice a team que él es un joven realmente brillante batman lo ha comentado en varias ocasiones aún así no se puede comparar con el murciélago porque hay una enorme diferencia entre los dos batman siempre tiene un plan con él aprovecha esta distracción para atacar a superman por la espalda eso no sirvió de nada al contrario salió perjudicado puesto que superman le dio un duro golpe superman le pide disculpas pero tenía que hacerlo superboy comienza a sangrar internamente y escupe sangre clark lo revisa y encuentra que una de sus costillas ha perforado su corazón no hay tiempo para más y superman no puede tenerlos en este lugar luchando en su contra todos serán enviados a la zona fantasma y los traerá de regreso cuando todo se haya calmado ahora si terminamos con los jóvenes titanes e iniciamos en injustice 2 esto es el carca actualmente es la base de harley queen los héroes tenían una pequeña reunión cuando de pronto selena llega a la base cat woman supone que tiene que dar unas cuantas explicaciones plastic man batgir y batman también llegan a la base este último trae un cachorro el cual era para harley queen él se lo quería dar puesto que pensó que le gustaban los perros harley le dice que está equivocado lo último que necesita es otra relación de codependencia parece que ahora batman tiene un batiperro bueno a lo que venimos dina le pregunta qué es lo que está haciendo aquí bruce le dice que hubo un ataque y tienen que hacer algo oliver aún sigue molesto y según él ellos no tienen nada que hacer al respecto batman le puso un microchip a connor sin que los padres lo supieran conscientemente utilizó a su hijo como una carnada el ataque a la base de raza al ghul llevó a la extinción a varias especies además bajo el liderazgo de batman los eeuu perdieron a su gobierno y a todos sus presidentes vivos no importa si oliver estuviera tan enojado como ahora lo está mientras que batman esté siendo sometido a una investigación tan pública la fuerza especial de la liga de la justicia no puede tenerlo en el equipo la verdad es que él mancharía a todo el equipo aparte qué es lo que está haciendo catwoman en este lugar batman le dice que no tienen tiempo para conflictos emocionales hubo un ataque sobre una pequeña ciudad en arizona 3.000 personas acaban de ser cruelmente asesinadas batgirl y los que fueron al lugar lo vieron personalmente sea lo que sea que haya sido eso era imparable y tienen la creencia de que sólo fue una simple prueba lo más probable es que raza al ghul lo haya planeado todo puesto que ningún animal fue asesinado las cosas se complican aún más batman hace poco recibió una noticia diana la mujer maravilla acaba de escapar la balanza no se está inclinando a su favor es importante tener más gente de su lado y claro tener más poder oliver le dice que está bien pero los aliados con superpoderes no aparecen simplemente de la nada selena le dice que de hecho sí eso es exactamente lo que van a hacer catwoman escuchó algo cuando estaba trabajando con el régimen de superman los jóvenes titanes están vivos lo que pasó fue que superman los apresó en la zona fantasma es necesario ir a la fortaleza de la soledad para poder liberarlos harley le dice que no van a atacar ninguna fortaleza en este momento primero tienen que llevar a ese cachorro a su mansión ese será su nuevo hogar para siempre batman le pregunta a plastic man si se lo quiere quedar o brian le dice que es imposible puesto que tiene muchos gastos además está tratando de ser más responsable no hay manera en la que sea todavía más responsable la última opción que tiene batman es selena pero ella le pregunta si acaso piensa que le gustan los perros batman supone que no entonces es una buena deducción para el mejor detective del mundo en la mansión wayne bruce está con alfred a quien le dice que necesita irse por un tiempo este cachorro se llama es y pensó que alfred tal vez podría cuidarlo puesto que le vendría bien un poco de distracción alfred comienza a llorar dick grayson estará encantado con esto él siempre quiso tener un cachorro en la casa de pronto recuerda que dick murió hace tiempo parece que aún le hacen falta cosas por recordar el pozo de lazaro no lo hizo que regresara completamente bruce tiene que irse cuando regrese hablarán de esto y verán si puede conseguirle un poco de ayuda alfred pregunta si acaso piensa en contratarle a un mayordomo batman se retira pero antes le pide al hermano ojo que cuida a los dos y lo mantenga informado a cada hora en el polo norte el equipo ya se encuentra en las afueras de la fortaleza de la soledad batman les pide estar alertas no se sabe a quién podrían enfrentarse una vez que entren lo más seguro es que superman no haya dejado indefensa a la fortaleza esta situación le trae viejos recuerdos a dina puesto que aquí fue en donde murió el oliver de esta tierra flecha verde le dice que tratará de no hacer un hábito en aquella ocasión cat goman fue la que rompió el lugar y está segura de que podrá hacerlo nuevamente barbara le dice que no lo hará superman sabe que ella fue quien entró en aquella ocasión y de seguro mejoró sus defensas los encargados de este trabajo tendrán que ser plastic man y look padre e hijo están listos para esto al entrar por la cerradura comienzan unos disparos definitivamente ha mejorado la defensa si selena hubiera entrado ya hubiese agotado sus nueve vidas plastic man y su hijo siguen trabajando parece que todo esto ha resultado bien y lograron descifrar la combinación de engranes para poder abrir la puerta los plastic man jalan los enormes engranes y la puerta se comienza a abrir en las afueras harley queen comenta que realmente no fue tan difícil como ellos pensaban bueno eso es lo que harley queen esperaba de la nada steels es atacada con un rayo en la parte frontal de su cuerpo harley queen sabe que esto es malo enfrente de ellos están lo que parece ser un ejército de superman harley se pregunta si en verdad es superman pero batman sabe que no es así estos son los erradicadores quienes comienzan con su ataque para los que no saben quién o quiénes son los erradicadores los orígenes de estos varían dependiendo quién lleve el manto del erradicador por así decirlo básicamente son androides con adn kriptoniano creado por estos mismos ahora los vemos aquí luchando contra el equipo de batman quien le pide a todos que se muevan rápidamente la única que puede dar pelea por el momento es la profesora steels por los aires se libra una batalla entre ella y un erradicador a quien le da un fuerte golpe con su martillo los siguientes en generar su ataque son dina y oliver este último le lanza una de sus flechas a uno de ellos después le pide a dina que lance un fuerte grito la bomba de la flecha explota y dina corre detrás de su víctima para gritarle en la cara el cuerpo de este erradicador no lo soporta más y vemos cómo le estalla la cabeza por otra parte plastic man le dice a su hijo que sus amigos que son más fáciles de aplastar necesitan protección es importante que el look los envuelva y los saque de aquí look le pregunta a su padre qué es lo que va a hacer plastic man intentará averiguar cómo funcionan estas cosas o'brien utiliza sus habilidades para introducirse en uno de los erradicadores puede que tenga un poco de suerte y logre evitar que estos sigan atacando selena pregunta con qué están lidiando batman le dice que son erradicadores robots sentinelas kryptonianos fuertes y rápidos cat woman sabe que no puede combatir contra esto batman está de acuerdo tienen que retirarse hacia la zona de teletransportación se tienen que reagrupar y planearán un mejor ataque coordinado parece que esa idea de escapar no será tan fácil uno de los erradicadores está por atacar a harley antes de que llegue a su destino look logra interponerse para proteger a harley puede que esto no sea divertido pero intentará sacarlos rodando de este lugar lo menos que pueden hacer por él es no vomitar en su interior selena pregunta qué es lo que le está sucediendo look le dice que ellos son muy fuertes la cantidad de golpes que está recibiendo le causan mucho dolor y lo están haciendo pedazos plastic man le pide a su hijo que resista él está aquí para ayudarlo parece que ya encontró la manera de acabar con ellos desde el interior por otra parte uno de ellos toma batman por el cuello parecían que estaban por darle un fuerte golpe cuando alguien los interrumpe pidiéndoles que se detengan estos son jonathan y marta ken el señor le pide a los erradicadores que retrocedan obviamente batman y los demás están sorprendidos de verlos marta le pide a su esposo que termine de poner el agua para el té y le pide a los que entren está haciendo mucho frío aquí afuera harley le dice que además del frío hay robots asesinos en este lugar marta le dice que ella tendrá que quedarse afuera con todo este frío puesto que no es bienvenida en esta casa unos minutos más adelante vemos a todo el equipo sin harley queen teniendo una conversación en la mesa con los padres de superman sin saber exactamente qué es lo que pasa john le dice a oliver que es bueno verlo de nuevo batman pregunta qué es lo que están haciendo aquí john le dice que no tienen ningún otro lugar a donde puedan ir no después de todo lo que superman hizo está claro que ni siquiera podrían regresar es móvil todo el mundo sabe quiénes son ellos son los que encontraron a un niño alienígena se lo ocultaron al gobierno y creció para ser un dictador asesino además hace tiempo la granja fue destruida batman les pide disculpas eso en lo que clark se convirtió no es el hijo que ellos criaron john le pide que no intente aplacar la culpa que sienten aunque es verdad que no todo es culpa de ellos después de la muerte de lois clark necesitaba un amigo y bruce no estuvo a su lado cuando más lo necesitaba batman solo le dice que intentó hacer lo que sintió que era lo mejor pero le falló john comenta que todos hicieron lo mismo marta pregunta si clark aún sigue con vida y solo lo tiene encerrado en prisión sin ser ejecutado es porque el murciélago aún no se ha rendido con él y tiene esperanzas de que regrese a ser el mismo de antes batman le dice que honestamente no está seguro de eso marta pregunta por alfred batman comenta que su situación es complicada ella le manda saludos la pareja desde hace tiempo extrañan las llamadas que tenían semanalmente con alfred sobre bruce y clark eso es algo que batman no sabía john le dice que eso es algo que tenían que hacer así se podían coordinar para cuidar de sus muchachos después preguntan cuál es el motivo de su presencia batman les dice que esta es una misión de rescate superboy y el resto de los jóvenes titanes están encerrados en la zona fantasma plastic man será el encargado de entrar a la zona fantasma batgirl y los demás piensan que podrían estirarse entre las dos dimensiones mientras que aún mantienen el contacto con este mundo mientras que está en ambos lugares look lo mantendrá anclado a este mundo look le pregunta a su padre si está seguro de hacer esto ya que no saben qué es lo que hay del otro lado plastic man le dice que no hay problema después de todo ha experimentado cosas muy raras plastic man entra y se lleva una gran sorpresa por todo lo que ve en este lugar en el próximo capítulo tenemos el rescate de la zona fantasma y bueno amigos esto sería todo por este vídeo no olvides regalarme un suculento batilike compartir este vídeo para que más personas lo puedan ver y apoyarme suscribiéndote al canal para más contenido como éste ahora nos vamos a la sección de saludos así que saludos para roberto mendoza what is this danilo flores mario checa misael monster jesús hernández miguel rodríguez leonardo galván luisin cross hair hola que nois tomás penagos iván eduardo jefferson andrés valoyes gael torres casa el ara marcos altamirano sebastián l broceta de reflex al azar stone orochi y para domingo antonio y bueno amigos esto sería todo por este vídeo yo soy José Carlos León nos vemos hasta el día de mañana bye